en lugar, ¿no? Así es, así es. Bueno, vamos a cambiar de información, tendemos ya el... Vamos a ver si tenemos la próxima llamada telefónica, sí, ya la tenemos en línea. A Laura. Es una nota que hicimos hace un tiempo, Marce, de este pequeño Mateo de Villa Carlos Paz, que tiene un problema en uno de sus ojos, y ahora necesita una prótesis que es muy costosa. Así que están haciendo una rifa, estamos en contacto con su mamá, Laura Ludueña. Hola, Laura. Hola, chicos, ¿cómo están? Bien, Laura. Bueno, contanos un poquito, a ver cómo viene la situación y qué necesitamos alcanzar, qué objetivo es el que tenemos que alcanzar, a ver. Bueno, Mateo, después de la cirugía, que la última fue en septiembre, tuvo controles, y llegamos a este mes, los primeros días los llevamos, y ya llega la instancia de una prótesis, porque la cirugía del ojo derecho no dio resultado, él no ve directamente, fue todo borroso. Él perdió esta vicio, ese ojito. Fuimos los primeros días, nos mandaron a un lugar, en Córdoba, para la prótesis. Fuimos el viernes pasado, y bueno, le probaron, tuvimos cuatro horas, porque tenían que probársela, y Dios, veía, veía perfecto, perfecto, y estaba feliz, feliz. Claro. Claro, es lo que necesitas. El tema, sí, el tema que esa prótesis sale es 150 mil pesos. Oh, bien, es un número, es un número. Y hay que juntarlo. Sí. Sí, hay que juntarlo, pero así mismo, estoy hablando que empezamos una movida el lunes, y tengo muchísimas llamadas, muchísimos mensajes, estamos vendiendo una rifa para juntar plata, para ir a encargar la prótesis, ¿no es cierto? Sí. Porque demora 30, 40 días. Para hacerse la prótesis. Claro, quieren encargarle lo más rápido posible. Estamos viendo la rifa, mira, vamos a repasar. El primer premio, un lechón. Qué cosa rica, me encanta. Sí, un lechón. Segundo premio, pollo con ensalada y vino, también. También. Miren el tercer premio. Pava eléctrica. Bien, lindos premios. Muy lindos, Laura. Cuarto premio, ravioles para cuatro personas. Nos hacen engordar, qué rico. Genial, te los ganás, Sofía, vos vivís sola, son. Sí. Tenés para comer. Para todas las semanas. Para unos cuantos días, sí. Quinto premio, seis platos y seis vasos. No son baratos los platos y los vasos. No, 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 no. No, no, no. Yo he ido a ver los números y los vasos son caros, ¿eh? Y nunca vienen mal. Nunca vienen mal, claro. Cuando no le revoleás a alguien. La doctora tiene creo que dos vasos que eran su casa. Porque se los fue revoleando a Simón hace poco. Sexto premio, casita de muñeca. Qué bueno para los chicos. Ay, me encanta, hermoso. Séptimo premio, un farnet y una coca, que nunca le decimos que no. A lo mejor a veces, no. Nunca le decimos que no. Y el octavo premio para Sofía, lemon pie. Me encanta, riquísimo. Ciento cincuenta pesos, re bien, ¿eh? Re bien. Todos los premios que hemos, que la gente nos brindó. Sí. En todo corazón. Qué bueno. Para que nosotros podamos hacer la rifa, ¿no es cierto? Pero Laura, re lindos premios. Muy bien la gente. Sí, por lo menos, bueno, yo estoy muy agradecida porque nosotros en las cirugías anteriores que Mateo tuvo, la gente nos ayudó siempre. Gracias a Dios, la gente siempre, siempre estuvo. Qué bueno, qué bueno. Mateo pudo ser operado las dos veces y en el tiempo que nos habían dado. Qué bueno, qué bueno. Y ahora te están llamando ya, entonces, bastante para comprar unos numeritos para la rifa. Sí, 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 sí. Desde ayer, todo el día. Qué lindo. Tuve llamada, mensaje, gente que lo quiere conocer a Mateo. Claro, claro. Ayer fue todo el día. Hoy estuve trabajando y también mi teléfono sonaba, 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 sonaba. Me alegro un montón. Así que le doy gracias a Dios por... Decinos tu teléfono. Eso, decinos el teléfono. Decinos el teléfono para que la gente, para que siga comprando. 3-5-4-1-6-6-0-0-4-1. Bien, bien, ahí está, entonces, 3-5-4-1-6-6-0-0-4-1. Perfecto. Laura Ludoña, ese es tu número para poder ayudar a Mateo a llevar a esta familia. Exactamente, con un valor de 150 pesos que no es nada, que no haces nada, pero a ellos, un poco cada uno, le podemos dar una mano. Entre todos hacemos los 150 mil pesos que necesitan. Sí. Sí, sí, seguro. Así es. Y tengo la fe que la vamos a conseguir. Sí, claro que sí. Sí, obvio. Entre toda la gente y todo y la mano de Dios vamos a conseguir que Mateo tenga su prótesis. Claro que sí. La prótesis ocular, por supuesto. Sí, sí, la gente es muy solidaria. Exacto. Y más cuando se enteran, porque por ahí eso falta, que llegue a la gente. Claro, claro. Hay gente que tiene ganas de colaborar y no sabe cómo. Y no sabe. Ahí está, entonces. Sí, sí, es cierto. En este caso. Es cierto. Muy bien, Laura. Bueno, vamos a estar en contacto, que les vaya más que bien en esta rifa y ojalá que puedan conseguir la prótesis. Exacto. Bueno, chicos, muchas gracias. Un abrazo. Gracias por siempre llamarme. Para eso estamos. Bueno, cuando Mateo tenga la prótesis, lo llamo yo y le cuento. Por supuesto. Y hablo de Mateo. Qué lindo, qué lindo. Mandando un mensajito. Gracias, Laura. Un abrazo a toda la familia. Gracias, chico. Un beso, gracias. Chao, chao. Un abrazo. Que así sea. Es expectante a recibir ese mensaje. Exacto. Para una mejor calidad de vida, Marce. Claro, claro, claro. Un vecino que necesita la mano de nosotros. Hoy es por él. Puede ser mañana por cualquier otro. Por cualquiera de nosotros, Sofía. Totalmente. Por cualquiera de nosotros. Nuestras familias. Así que hoy vamos por Mateo. Así es. Muy bien, Marce. Cambiamos de tema. Nos relajamos. Nos vamos con... El ojo.